La película de Barbie me encantó, y es que como inicia mostrándonos a Barbie Land, una etiopía llena de Barbie sin magias, claro llena de estereotipos de lo que representó a la muñeca durante décadas, sí, la esencia de Barbie, y todo cambia cuando la Barbie alfa de pelo dorado, sí me refiero a Margot Robbie, empieza a humanizarse, sintiendo sentimientos de que algo no está bien, bien, todo comenzando desde que pies planos, tal vez estrías, darse cuenta que tiene estrías, y teniendo pequeñas acciones que la sacarán de la Matrix Barbie, en donde iniciará el camino que la llevará al mundo real, así suena un poco incoherente, y donde inesperadamente irá acompañada de uno de sus mejores accesorios, y sí, hablo de Ken, y miren, no quiero entrar en opiniones acerca de la trama sobre lo que está bien y está mal, porque en mi opinión personal, la película te va a gustar dependiendo del género que la miren, qué personalidad e ideología posea, desde un macho alfa lomoplateado que desde niño disfrutó las películas de Barbie, y el cascanueces Barbie Feritopia, o claro, el macho con masculinidad frágil que no tiene la acción turbo para soportar esta película, o claro, también podemos tener la visión del lado opuesto, la damisela que siempre se ha sentido en peligro, oprimida por el patriarcado, y demás, claro, la damisela que no tuvo a Matt Steele como novio de la Barbie, no jugó en sus momentos con esos juguetes tan queridos y geniales, y que además, sumarle que cree que esta película, la empoderará por sus chistes llenos de ácidos y no rozando el humor negro, pero creyendo que realmente representa lo que debería de ser una mujer en la actualidad, o también podríamos tener la opinión de la chica del siglo XXI con Open Mind, disfrutando la película, recordando cómo utilizaba a Max Steele al lado de la par que sus Barbies, disfrutando la película, riéndose un poco con quien vaya acompañada, y simplemente reírse un poco, sin importar el género, porque podríamos estar hablando de un chico, o una chica que simplemente disfrutan la película, se ríen un rato, y le sacan lo mejor de sí a esta película, porque en mi opinión personal no es bueno indagar tanto en la trama de la película, es por lo que anteriormente ya les dije, depende la visión y ideología de la persona que le esté mirando en pantalla, Ahora, hablando de pequeños elementos que nos muestran esta película, me gusta mucho destacar la actuación de Margot Robbie, la cual la vemos en instancia como esa Barbie medio inocentona, que se involucra en conversaciones con una tonalidad un poco más adulta, y con pequeños chistes en doble sentido, tirándole un humor muy ácido, no rozando el humor negro, que algunos dan risa, otros no, porque tal vez si la ves uno como hombre, dices, ¡Ja, me da risa! ¡Ja, ja, ja! Pero tal vez desde la visión femenina diría, ¡Hey, hey! ¿Por qué te está dando risa? Realmente esto muestra la visión del patriarcado, oprimiendo a la mujer, y sobre qué roles tenía definido durante décadas. Y claro, es como yo les digo, mi opinión se basa en eso, depende quién mire la película, yo la disfruté, me gustó reírse cuando se debía de reír, claro, reflexionar cuando se está hablando o mostrando de algo que sí puede suceder en el mundo real, claro, mezclado con un poquito de ficción, ¿sirve como buena reflexión? Claro, sin tomárselo muy apego a una película que supuestamente en esencia está basada en una muñeca de Mattel, porque sí, lo que yo puedo decir rápidamente es que Barbie, un día está en Barbie Land, sale de la Matrix, decide ir al mundo real, para reencontrarse y redefinirse a sí misma sobre lo que ella creía que era anteriormente, y sobre lo que quiere ser ahora. Ah, claro, porque el mensaje no es que Barbie será lo que quiere hacer, no, simplemente Barbie se tiene que redescubrir, y gracias a ese redescubrimiento personal y desarrollo personal, si me lo permite decir, saber qué es lo que quiere hacer con su vida, qué está bien, qué ha hecho mal, cuál es la realidad, y en base a todo ese aprendizaje, ahora sí mostrarnos una nueva versión de Barbie, para mí eso es. En cambio, si nos enfocamos a hablar del Ken de Ryan Gosling, yo lo que podría decir es que me gustó mucho como al inicio lo vemos de esa manera, tontona, ingenuosona del Ken, y como este tiene un plot twist rumbo al final de la película, y sorprende a muchas, porque claro, todos esperarían de que, uy, es una película de Barbie, al final tienen un final feliz en pareja, porque es un novio de Barbie, es el estereotipo genial, Ken es el novio de Barbie, yo esperaba un cambio de Max Steel, por cierto, pero me gustó ese plot twist que le dieron al Ken, y cómo relució el personaje antes de terminar la película, antes de seguir no olvides suscribirte, comentar si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, y seguir al canal, además de ver los videos del canal, por mencionar más personajes, está chido la pequeña participación del Ken de Shang-Chi, yo no me esperaba, Simone Liu, con esta versión de Ken que lo vimos desde los trailers, pero es algo divertido, también un poco medio tontón, y me encantó ver, por ejemplo, el personaje de Amy de Superstore, sí, para aquellos que éramos fans de Superstore, y la última temporada tuvo un final muy, muy malo, sí, como Amy sale al final de los primeros capuchinos de la temporada, y regresa al final por haber abandonado a Jonah, claro, quiero suponer que porque esta actriz tuvo mejores oportunidades en la industria, y una de ellas fue esta película de Barbie, porque creo que se empezaba a rodar, o ya había planes de grabar esta película, y se unió al elenco de esta película, me gustó su rol, aunque no tanto, ¿y tal el cambio de Barbie Dua Lipa? si, esa Barbie sirena, eh, estuvo bien, ver a Dua Lipa como una Barbie sirena, recordándonos a viejas versiones de Barbie, lo que menos me gustó a mí de la película, es cómo mostraron a los ejecutivos de Mattel, siendo de estos parcialmente un equipo de hombres empresarios y más, trándolos como una sátira caricaturizada, y un poco tontona, sobre algo que realmente yo creo que en la industria empresarial, no sería así, y más hablando de estas grandes empresas, y en más, yo no me voy a explayar más en temas, que mi visión estaría sesgada por sesgos cognitivos, hablando sobre temas que no comprendo en su totalidad al 100%, como la opresión del patriarcado hacia la mujer, el feminismo super pronom, de nivel 1, 2, 3, 4, no lo sé, temas de inclusión LGTB, porque creo que ese le daría un tono muy negativo, a una crítica constructiva, o realmente que refleje la esencia de lo que es esta película, simplemente yo diría que es bueno mirar la película, disfrutarla, hacer sus propias conclusiones, y si tú no estás de acuerdo con esto, increíble, pero yo no me quiero explayar, o yo no me quiero explayar, o centrar en ese tipo de temas, que resultarían meramente negativos, negativos para los tópicos manejados en un video, y sobre todo en esta película, a mí me gustó, yo la disfruté, y si hay en más, nos vemos. Y recuerden, muchas ideas expuestas en este video, no reflejan el sarcasmo, o la satirización que debía reflejar, así que no olvides seguir el canal, y ver los demás videos.